Con respecto a las protestas que se presentan en algunos colegios, nosotros como Secretaría de Educación hemos estado siempre en total disposición del diálogo con los chicos de UNF Kennedy, con la normal, tenemos ya actas de concertación, con el Castillo también nos hemos reunido, con el Colegio Llanito, precisamente vengo saliendo de reunión con el Llanito, donde les he puesto en contexto todo lo que estamos haciendo para la formulación del proyecto, los avances y demás. De tal manera que ya estas manifestaciones, no sé si se obedecen a otro tipo de intereses, pero desde la Secretaría hemos estado haciendo toda la tarea en cuanto a transferencia de recursos directamente a los rectores, las adecuaciones que se han hecho en más de 40 restaurantes escolares de la ciudad. Dentro de poco estamos a punto ya de adjudicar una obra que interviene más o menos 24 instituciones educativas dentro de las que está UNF Kennedy, la semana pasada aprobamos ya 3 mil millones para hacer obras, como por ejemplo el mantenimiento de la subestación de la normal, en fin, hay una serie de cosas, el comedor del Colegio Llanito ya también es un tema que está aprobado con recursos, entonces las cosas se han venido haciendo y yo he estado sentado con todos los muchachos personeros de estas instituciones, de John F. Kennedy, la normal, del Llanito, del Castillo, con todos ellos me he sentado y siempre les he manifestado la disposición siempre al diálogo con ellos, de tal manera que yo los invito a que reflexionen, a que sean razonables y que vuelvan a clases, además de que saben que ahorita en el mes de agosto tienen que presentar las pruebas y todo ese tiempo que se pierde los va a perjudicar, entonces el momento de que reflexionemos, volvamos al diálogo, sentemos y que las clases sean nuevamente retornadas en esos colegios.